El día de la educación rural fue el 15 de mayo, pero se celebró este martes 31 en Colonia del Sacramento, con la presencia de unos 500 niños de todo el país. La educación rural tiene actualmente más de 26.000 estudiantes vinculados que concurren a las 1.040 escuelas rurales, 24 liceos rurales y 34 escuelas agrarias. Fue la primera vez que un presidente de la República participó de esta celebración que se realiza desde 1966 y pretende visibilizar la educación rural. Es la primera vez que tenemos un presidente de la República. Entonces, eso, ¿saben qué chiquilines? Ustedes que todos los días están en las escuelas rurales, aprendiendo junto a sus maestras, trabajando, yendo a caballo o en ómnibus o en bicicleta, con otro compañero, con lo que sea, o en moto, cuando los padres los llevan, o la madre los lleva a la escuela, sepan que acá se está apoyando la educación rural. Más tarde, el presidente de la República participó en el Centro Cultural Bastión del Carmen del lanzamiento de la tercera fase del Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal. Este programa, en el que actualmente participan más de 600 pequeños productores, comenzó en 2005 y nuclea a las Intendencias de Colonia, San José, Soriano, Flores, Florida, Canelones y Río Negro, junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Inale, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Desarrollo Social, así como la Asociación de Queseros Artesanales. Yo creo que el mundo va a lo artesanal, el mundo va a lo exclusivo, a lo específico, el mundo va a lo orgánico, el mundo va a la trazabilidad de la cosa chica. Quizá a veces, cuando lo vemos en países como Europa, que hay un fuerte subsidio de algunos productores, que vemos dos vacas, tres vacas, el campesino y todo eso, que luego termina teniendo ese sentido distinto. ¿Uruguay es eso? Yo creo que una vez que uno come queso artesanal, después ya no quiere comer ningún otro queso. Y lo que falta a veces es, como decía, creo que era Lito, la capacidad de ser heterogéneo, porque es cierto que cuando uno quiere pegar el salto de calidad y salir de una feria o salir de un almacén, meterse en una gran superficie y, ¿por qué no? El tema de la exportación tiene que mantener una calidad. La inocuidad es algo muy importante y ni hay que hablar en el mundo moderno el marketing. Desde Colonia, Darío Izaguirre, VTV Noticias. Darío Izaguirre, VTV Noticias. Darío Izaguirre, VTV Noticias. Darío Izaguirre, VTV Noticias.